¿Qué tal? Soy Caro Padrón, bienvenidos a la primera edición de SportsCenter. Arrancamos directo al clásico de clásicos, el América. Volvió a sucumbir ante las Chivas en su año centenario, 4 por 3, en la tanda de penalti. Los de Coapa perdieron la oportunidad de disputar la final de la Copa Mekis, en donde el Chiverío va a enfrentar a los gallos de Víctor Manuel Bucetich la próxima semana. Y a la por supuesto de los Cops, también de los cachorros de Chicago, que retomaron el camino en el clásico de otoño de la mano de Jay Garrieta. Muy destacada su actuación, es 5 y 2 tercios, 2 hit permitidos y 6 ponches. Y con esto empata la serie a una victoria por bando. El clásico de otoño se retomará en la actividad en Griggy Field el próximo viernes 28 por la tarde. Y para finalizar, en el mundo pugilístico, Manny Paquio y Jessy Vargas acondicionan sus cuerpos para enfrentar el próximo 5 de noviembre en Las Vegas, Nevada, por el título de la OMB, pelear en las 147 libras del peso welter. Hasta aquí la información para más, sigan navegando en nuestras plataformas digitales. Soy Caro Padrón, hasta la próxima. Chao, chao.